Los escenarios que el científico británico Stephen Hawking describe son apocalípticos. Este hombre de 74 años asegura que si el ser humano pretende sobrevivir a largo plazo, debería ubicar y colonizar un planeta similar a la Tierra, porque los riesgos de un armagedón en los próximos mil años son muy altos y casi seguros. Quizás uno de los escenarios más probables para la destrucción de la humanidad y por ende de la Tierra sería una guerra nuclear provocada por el terrorismo internacional o los propios estados. Según el astrofísico británico, la humanidad está ingresando en el periodo más peligroso de nuestra historia debido a la sobreexplotación de nuestras riquezas naturales. Esto provocaría una guerra nuclear por el control de los pocos recursos que hoy quedan. Pero este no sería el único problema que enfrentaríamos en un futuro cercano. El avance de la tecnología podría llevar al propio hombre a crear su propia destrucción. Las formas primitivas de inteligencia artificial que ya tenemos han demostrado muy útil. Pero creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría llamar el fin de la riqueza humana. Pareciera irónico que un científico de la talla de Hopkins identifique al progreso tecnológico como la fuente de nuevas y letales amenazas para el hombre. En otras palabras, las máquinas podrían convertir al hombre en esclavos para luego eliminarlo poco a poco. El tercer escenario es un desastre interestelar. Uno de los peligros que afronta el hombre es el propio universo. Nuestra pesadilla más grande sería una estrella de neutrones que se genera tras la explosión de una supernova. Como una estrella de neutrones posee una masa como la de dos o tres soles, su fuerza gravitatoria es muy fuerte. Eso significa que al acercarse a ella, cualquier objeto se vería sometido a unas fuerzas enormes que podrían despedazarlo. Las estrellas de neutrones tienen uno de los campos gravitacionales más fuertes del universo. Si se acercara a nuestro planeta, provocaría una lluvia de meteoritos que acabarían con toda forma de vida. Luego, literalmente se tragaría a la Tierra. La detección de una estrella de neutrones dirigiéndose hacia nosotros sería muy mala noticia porque no se puede hacer estallar ni cambiar de dirección. Si no te apartas de su trayectoria, sufres las consecuencias de una destrucción por una estrella de neutrones. Razones suficientes para creer que el siguiente paso para la humanidad es la conquista de otros planetas similares a la Tierra. Solo en nuestra galaxia existen 100.000 millones de planetas rocosos similares a la Tierra, entre ellos unos 500 millones con agua líquida, un elemento fundamental para la vida tal como la conocemos. Es probable que haya innumerables lugares donde la vida basada en el agua podría estar prosperando en este mismo momento. Y con nuevos descubrimientos, como agua en Marte y Plutón, creo que hallaremos organismos alienígenas durante nuestra vida. Nuestra galaxia, mejor conocida como la Vía Láctea, tiene más de 13.000 millones de años de antigüedad. Según el astrofísico británico, tiempo suficiente para que la vida haya evolucionado en organismos complejos y tal vez en civilizaciones inteligentes. Podría haber muchas civilizaciones alienígenas en nuestra galaxia con la tecnología para comunicarse con nosotros. Tal vez algunas ya lo estén intentando. Desde hace 30 años, el proyecto CETI, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, analiza señales electromagnéticas capturadas por distintos radiotelescopios en el mundo y envía mensajes al espacio. Sin embargo, todavía no hemos oído nada, y mucho menos, nos han contestado. La teoría del Gran Filtro sugiere que podría haber problemas significativos para que se forme una civilización extraterrestre. Esa vida alienígena avanzada ocurre tan raramente que es improbable que hagamos contacto. Yo soy más optimista que eso. Pero la idea le da una dura advertencia a nuestra civilización. Según Stephen Hawking, un contacto directo con alguna civilización alienígena inteligente más avanzada que la nuestra podría significar el ocaso de la humanidad. Un encuentro de dos mundos muy similar al descubrimiento de América por los españoles en 1492 que acabó con las culturas Inca y Azteca. Un armagedón que podría evitarse si empezamos a mirar al espacio. Estamos solos en el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!